Un hijo es diferente a una pareja. Ellas son mi vida y él es mi vida. ¿Cómo puedes decir que somos tu vida? Si nos descuidaste. No sabes de nosotros. Yo lo único que quiero es que él regrese con nosotros. ¿En qué cabeza cabe, Rocío, que le diga que me fui por otra mujer? Yo me sentiría más tranquilo que la niña estuviera conmigo. No, yo no voy a permitir que mi hija se vaya como un extraño. Fíjate, dice que quiere rescatar a su familia y está perdiendo su hijo. Da la vida por un hombre. Capítulo de estreno. Esta tarde por Azteca 1. No, yo no voy a permitir que mi hija se vaya como un extraño.